Si había estado aquí, ya lo digo, ya se fue. Bueno, seguimos aquí porque la Novato va a despegar a lo que yo veo. Bueno, me fui aquí mismo, que va a salir la Novato. Se voltea la tabla, se baja la gatera, se encienden las emociones y... Luis David, Gregory Lazar, uno y dos. Pero Javier en la recta bajó, cambio, y se metió a la segunda posición. Ahí viene Javier por fuera. Luis David en primer lugar, Javier el clon en segundo, Gregory Lazar tercero. Vítico la fecha, cuarto. Categoría Novato, bueno, Luis David no cree nada. ¿Qué le pasó a Javier ahí? Le tumban dos posiciones. Ahora Vítico la fecha en tercero, Gregory Lazar en segundo. Salen a la recta principal, llegada a la curva número uno. Aquí vienen... Luis David. ¡Qué piña triple llevan ahí Gregory, Vítico y Javier! ¡Allá van! Allá van, allá van, allá van. Luis David se mantiene en la primera posición. Vítico la fecha ahora en segundo, Gregory Lazar tercero. Javier cuarto. Ahí vienen. ¡Las fechas! Allá viene Vaquero, tranquilo ahí, se va a salir. Bueno, Vítico la fecha recortándole distancia a Luis David. Bueno, 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 bueno. Vítico por fuera. Luis David por dentro. Gregory Lazar. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué pasa, Gregory? ¡Ay, ay, ay! Y eso... Me cerró y me cerrado, eh. Tupacorriente pidió y dije que no, que era embuste. ¿Y qué es lo que hacía, Alec entonces? Mario, dije que no, que fue valida, Dicke. Y salimos luego y bajamos la catedra. Sí. Y tirando cambio a la recta junto contigo ahí. ¡Ah, Javier El Clon! Allá se le barra el motor. Ale retorna la recta principal. Viene Javier El Clon las posiciones que traía. Ahora viene... Luis David. Seguido de Vítico la fecha. En el motor de Adrián El Viverón. Gregory Lazar tercero. Vamos a ir. Bueno, se mantiene a Nadia El Clon todavía. Vamos. ¡Ay! Los trajes cogidos de una oreja. Los trajes cogidos de una oreja, Vítico la fecha, Luis David. Llegan a la curva número uno. Parece que es la recta del motor de Luis David. Busca más que el de Vítico salen ahí a Torque. Allá van, allá van. Un Luis David que no cree en nadie. Un Vítico la fecha, loco, ciego y sin idea por llegarle. Te amo, dice Chico Jordan. ¡Ahí van! ¡Ahí van! ¡Vamos, vamos! El motor de... El motor de... El motor de... El motor de... ¡Viva la mano! ¡No te merece! ¡Vamos, vamos! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! El arreta, el motor de Luis David. Parece que tiene el acelerador más largo. Bueno, bueno, bueno. Bien el mordido ahí. ¡Guá! 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 Vítico por fuera. Luis David por dentro. Acelerador a fondo ahí. ¡Guá! 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 Al parecer, el motor de Vitico... Al parecer, el motor de Vitico no está para el de Luis David. Sí, el motor de Chico Llega está bravo. Llegan allá nuevamente. Salen a recta principal. ¡Acelerador! ¡Guá! El motor de Luis David se desplaza. Se desplaza mejor que el de Vitico. Llegan. Toma en cambio. ¡Utengente, inteligente! ¡Vamos! ¡Acelera! ¡Guá! 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 Ahora Gregor y la SAC quieren meterse al combate. Bueno, bueno. Moldigo allá, los dos por dentro. Vistico se tira el corte. Vistico la percha y el público enloquece. Ahora, Vistico, la percha por dentro. Aceleran a fondo ahí. Vamos allá, vamos allá. Luego, los dos por fuera. Gregor y la SAC por dentro. Se mantiene Vistico ahora asediado de la mecánica de Gerson Lima. Asediado de la mecánica de Gerson Lima. Pero Vistico está que se pierde. Vistico dice que lo tenían frenado ahora. Llegado a la primera curva, Vistico ampliando distancia. Aceleran a fondo ahí. Señores, Vistico. Vistico, la percha, Adrián. Adrián. Adrián, saca la cabeza, mi hermano, que no te veo. Vistico, la percha persistió y lo logró. Ahora, Gregor y la SAC y Luis David en batalla. Y así culmina. Victoria para Vistico la percha. ¿De qué es la brisela? La que yo ya quiero. ¿De rápido? ¿De rápido? ¿De el primo mío? Diga que me la empreste para correr la perpetua yo. Buena carrera, buena carrera. Ahí van los muchachos. ¿De qué es la brisela? Diga que me la empreste para correr la perpetua yo. Claro, eso no es. Vistico, la percha, fue persistente hasta el final. Y logró una victoria decisiva. Luis David quiso hacer todo lo que pudo, pero tuvo que conformarse con la segunda posición. Y Gregor y la SAC, tercero. ¿Qué categoría Javier el clon? En el motor de Chico Jordan, el hombre que hace posible la transmisión de hoy en día. En cuarta posición. Camaje, de la mano suya para acá. ¿Qué categoría, señores? Que de hasta ronco de esta vuelta. Buena categoría, buena categoría. Solo Chico Jordan puede hacer eso. Llevar esa categoría para que ustedes se coman las uñas y se maquen las patillas. Categoría, novato. Una categoría que lleva a ustedes gracias a ver. De Chico Jordan, de Team Jordan. No doblan, hay quien no doblan. No tiene el clon. Mecánica, Mayerre. ¿Eh?